Y comenzamos esta edición en Next Noticias, lamentablemente informando sobre un hecho preocupante y lamentable, como decía, ocurrido anoche en el barrio Villarrosa. Ya está con nosotros Nilo Pereto, como siempre, para informarnos. ¿Qué tal, Nilo? Buen día. Hola, Lara. Buen mediodía. Hola, Nilo. Hola, Mariano. Buen mediodía. Realmente es una noticia absolutamente trágica y un hecho inusitado en Rafaela. Hablar de chicos de un jardín de infantes, el Federico Froebel, que salen de su lugar habitual, que es el barrio Barranquita, para ir a hacer el acto de colación, de cierre de año, en este caso al barrio Villarrosa. Quizás, quizás, no lo tengo comprobado, para evitar inconvenientes, quizás para evitar problemas, quizás para evitar enfrentamientos, quizás para pasar una noche absolutamente tranquila y de fiesta, como corresponde y como debe ser. El lunes le contábamos sobre agresiones entre bandas que se denominan la Progreso y la Gardel, porque viven en calle Progreso y porque viven en calle Carlos Gardel. Delincuentes armados a lo largo y a lo ancho del barrio Barranquita, a cualquier hora de la mañana, de la tarde o de la noche, sin que nadie le diga absolutamente nada y sin que nadie haga absolutamente nada. Anoche, cuando todo parecía que iba a ser una fiesta, pasaron en un Fiat Palio azul con vidrios polarizados y comenzaron a disparar hacia la gente, hacia cualquiera. Y le pegaron tres balazos a un menor, que aparentemente es de una de las banditas, y a su padre que estaba junto con él. Y el padre fue trasladado gravemente debido al hospital Jaime Ferré y mientras lo estaban operando dejó de existir. 44 años, identificado como Rubén Vega. Asistía para ir a ver a su nietito, que va al jardín, Federico Froebel. El jefe de la policía de la provincia, Rafael Grau, que fue confirmado hace pocas horas atrás y que va a continuar en el cargo por el ministro electo, Maximiliano Pujaro, que va a ser el ministro de Seguridad, nos dijo hace un tiempo que la policía no se tomaba transición. Rafael Grau debería estar en Rafael hoy. El intendente de la ciudad debería convocar al jefe de policía de la provincia y al ministro de Seguridad electo. Porque esto que ha ocurrido en Rafael es realmente gravísimo. Es un hecho casi sin precedentes. Es una verdadera vergüenza. No terminamos más con los hechos de violencia. Y alguien tiene que hacer algo, pero de una vez por todas, pero en serio, alguien tiene que hacer algo. Intendente, debería haber convocado ya al jefe de la policía. Debería haber convocado al ministro de Seguridad elegido por el gobernador Miguel Lischi, para que estén en Rafael, para que vengan a dar respuestas. Porque evidentemente aquí en Rafael nadie da respuestas. Nadie da respuestas. No han salido nadie, no he visto a nadie, no he escuchado a nadie salir a decir pasó esto y esto y esto. Y hay un hombre muerto de 44 años que sabe lo que hacía. De malo asistía al acto de un jardín de infantes para ir a ver a su nieto. Y estaba en la plaza del barrio Villarrosa. Y la gente del jardín se fue, seguramente del barrio Barranquita, para evitar inconvenientes. Porque hace un tiempo, las directoras del jardín, Federico Froebel, sin saber más a quién recurrir, le enviaron una carta y le pidieron ayuda a la gente de la Federación de Entidades Vecinales. Y esa nota fue tratada. Y después salió todo el mundo a decir, no, se desvirtuó, lo sacaron de contexto, no tenemos tantos problemas. No tenemos tantos problemas, sí tenemos problemas, graves problemas. ¿Y sabe lo que estamos haciendo hasta ahora? Lo seguimos escondiendo debajo de la alfombra. El jefe de la policía de la provincia debería estar en Rafaela hoy. El ministro electo, Maximiliano Pujaro, que lo ha confirmado al jefe de Grau, de la policía debería estar en Rafaela. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, hoy debería estar en Rafaela. Para dar explicaciones y para tratar de hacer algo y para tratar de que la policía vuelva a ganar las calles. Porque seguimos sumando policía. Policía de la provincia, policía de seguridad vial, policía comunitaria, gendarmería, policía de investigaciones, policía judicial, policía científica. Seguimos sumando policía. Y seguimos sumando muertos en Rafaela, que es lo peor. Bueno, ¿cuánto hace que escuchamos a Ramón Ramallo, no? Hablando de gendarmería, hablando de policía, de esta situación. Se ha terminado aquello de tirarse a las piernas. Tiran, como decíamos ayer, de la cintura para arriba. Comienzan a tirar a matar. Y sin control. No hay que preocuparse. Sin freno. Hay que ocuparse. Obviamente. Bueno, pasamos al ámbito de tribunales, porque se dio sentencia, finalmente, a un juicio que hemos plasmado aquí en Next Noticias desde hace mucho tiempo. Y que, bueno, vamos a ver qué resultado tuvo. Causó mucha sorpresa el fallo del tribunal. Desde los primeros días, había abogados del foro rafaelino, reconocidos abogados, con los que nos cruzábamos en los presidios de tribunales. Y alguno de ellos me decía, no lo van a condenar. Es un delito muy difícil de probar el abandono de personas. Es muy difícil de probar. No hay demasiados antecedentes de médicos condenados por ese delito. Y sin embargo, esta mañana, el tribunal integrado por los doctores Javier Botero, Fernando Gentile y Osvaldo Carlos, decidieron condenar a Horacio Marzucali, al doctor Horacio Marzucali, a la pena de siete años de prisión. Que serán, una vez que la condena quede firme, de cumplimiento efectivo. Claro, primero vendrán las instancias de apelaciones, obviamente. Pero, una vez que esas apelaciones, si es que la presenta su abogado defensor, que es el doctor Oroño, creemos que sí, aguardará los fundamentos del tribunal. Porque esta mañana, el tribunal se dedicó pura y exclusivamente a leer la parte resolutiva de la sentencia. Donde se dice, por ello, este tribunal condena al doctor Horacio Marzucali a la pena de siete años de prisión. Más accesorios, regales y costas, y todo lo demás. Cuando terminó la lectura de la sentencia, cuando se supo cuál era la condena, muchos otros abogados del foro rafaelino mostraron su asombro por la decisión del tribunal de aplicar una pena que realmente es considerada muy alta. El mínimo es de cinco años, le aplicaron siete. Y el máximo es de quince. Esta mañana tenía oportunidad de charlar cuando terminó la lectura de la condena con el hijo mayor de María de los Ángeles Careta, con Matías. Y ante la requisitoria, si estaban conformes por la decisión del tribunal, la respuesta absolutamente madura y por eso que vale la pena resaltarla, fue que Horacio Zucali fue parte de nuestra familia. Y en consecuencia, todos salimos perdiendo de esto. Nosotros porque no tenemos a nuestra madre y él porque va a ir preso. Es una respuesta y una reflexión muy madura y muy importante en un momento como esto. porque se le sigue dando valor a la figura de quien fuera su padrastro, más allá del hecho de estar hablando de la persona que hoy fue condenada presuntamente, o ya no presuntamente, por haber dejado morir a tu madre. Y una respuesta de esas, en un momento como esos, es realmente muy importante y quería destacarla. Pero después del juicio, tuvimos oportunidad de conversar con el abogado de la crisis. Bien, vamos a escuchar entonces al doctor Eduardo Jauchen, quien es abogado de los familiares de la víctima María de los Ángeles Careta. El juicio se ha desarrollado muy bien, muy bien. Además, quiero destacar que no solamente este juicio oral, que fue, como en todo proceso, la parte, desde el punto de vista legal, el núcleo más importante del proceso, sino que quiero destacar que en este juicio, en el proceso en general, ya la instrucción realizada por el juez Sternmayer y la actuación que tuvo la fiscal Fortunato durante la instrucción fueron excelentes, lo cual posibilitó, junto con la investigación que realizamos nosotros, que esta investigación sobre este hecho se pudiera reabrir cuando ya prácticamente el cadáver de María de los Ángeles Careta estaba por ser cremado. No se había recomendado autopsia, así que prácticamente si no llegábamos a tiempo, no se podía saber la verdad de lo que había ocurrido. Se perdieron muchos datos como consecuencia de ello y de no haber actuado rápidamente en su momento. Pero lo logramos después haciendo análisis químicos en Buenos Aires y todo. O sea que logramos probar todo. El hecho del desarrollo del juicio al que asistimos y algunas actitudes demostradas por usted hacia el abogado de la defensa, hacia su colega, ¿eran estrategias del juicio o es su forma de actuar en estos casos? Son cuestiones que surgen en el momento de acuerdo a las necesidades de las estrategias que hay que emplear o de las necesidades del ejercicio de la profesión. Usted había solicitado en la última jornada de alegatos 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación. ¿No ha considerado este último punto el tribunal? Sí, ignoro por qué no lo ha considerado. Meditaré la posibilidad de apelar esa situación. De todas maneras, por supuesto que se ha hecho justicia. La pena impuesta es mucho más que la mínima. La mínima son 5 años. Y la pena impuesta es una pena considerablemente justa también. Pero por eso, como decía hoy, nos costó mucho y hemos logrado acreditarlo durante la instrucción y después incorporar mucho más aún durante el juicio.